DJ Solecito Mix De Colombia, con mi amor Zaira, para México y el mundo Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros gatos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa no te deja ver Me siento mutilada tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, 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 no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes Solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Fui tu amiga y fui tu compañera Y ahora dormiré Muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me borro pa' quitarme esta amargura Ven y cuéntame la verdad Ven y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, 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 no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Ven y cuéntame la verdad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Y dime por qué No, 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 no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? No, 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 no Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Óyeme, Gaby Gracias 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 Gracias.